Mi compañera Guadalupe Madrigal nos tiene mucha más información desde ahí, específicamente en Acapulco, ahí en Guerrero. Adelante mi querida Guadalupe. Gracias, ¿qué tal? Bueno, pues estamos en la Glorieta de la Diana, aquí sobre la costera Miguel Alemán. Entonces lo que ustedes están viendo es el momento en que están llegando los primeros donativos, los primeros donativos que entregó la ciudadanía en distintos puntos de la República Mexicana y que el Ejército Mexicano, a través del Plan DN-III de Apoyo a la Población, está entregando todas aquellas personas que donaron en días pasados para los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Vean ustedes que en este momento están entregándose por parte del Ejército Mexicano estas primeras despensas, primeros insumos. ¿Qué es lo que viene ahí? Sobre todo enlatados. Enlatados, ¿qué es lo que se necesita? Porque ahora mismo aquí en Acapulco no hay energía eléctrica. De tal manera que están recibiendo esta dotación, una primera dotación de alimentos de primera necesidad. Sobre todo enlatada, agua embellada, agua de 700 mililitros. La gente pues está recibiéndolo en este punto, que fue donde se abrió primeramente la costera Miguel Alemán. Se le ha dado agilidad al tránsito vehicular. Se han quitado y despejado de la cantidad de árboles que habían tirados sobre la costera Miguel Alemán para que justamente pudieran llegar hasta aquí los camiones del Ejército Mexicano con la ayuda. Le voy a pedir a mi compañero Miguel que les muestre esta fila que se ha formado de personas que están aquí sobre la costera Miguel Alemán en espera de recibir estos primeros apoyos. Les decía, es sobre todo la ayuda humanitaria que recibieron en México principalmente, pero también de otros puntos del país. Vean la fila de personas que se ha formado. Me voy a acercar, no me voy a alejar mucho más, porque estamos transmitiendo de una forma que se han dado apoyo aquí los elementos del Ejército Mexicano a través de una antena serpedital para que podamos llevar en vivo en este momento lo que ustedes están viendo. Esto pues es una aliciente. Todo para las personas, para que sigan donando en alguna parte del país, para que sigan entregando víveres de primera necesidad, sobre todo enlatados, eso es lo que se está necesitando. Comida enlatada, también se está pidiendo que se integre a estas despensas, a estas cajitas, linternas y pilas, linternas y pilas, porque todavía hace falta mucho para que se restablezca la energía eléctrica. Todavía no tenemos todavía energía eléctrica aquí en el puerto de Acapulco. Están trabajando las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. Se ha restablecido ya en una proporción muy importante. Sin embargo, todavía se falta mucho. Pero queríamos que vieran ustedes este momento, que me pareció muy importante que todos lo conocieran, que está llegando la ayuda humanitaria y que está trabajando el Ejército, que están trabajando también las personas a su manera, recogiendo escombros en sus casas, para levantar de manera inmediata el puerto de Acapulco. Mi reporte hasta este momento. Un respiro de alivio para todas las personas en Acapulco, Guerrero y Guadalupe. Te quería preguntarnos, comentabas que estabas en la Glorieta de la Diana. ¿La ayuda se va a concentrar ahí o se va a distribuir a diferentes partes del municipio? Platícanos, ¿qué sabes de esto? Lo que nos han informado es que se han instalado diferentes brigadas en el puerto. Hay unas brigadas médicas que se han instalado sobre todo sobre la costera de Acapulco. En los centros de convenciones habrá también una cocina humanitaria. ¿Por qué hay de estas grandes cocinas comunitarias del Ejército mexicano, donde va a dar la posibilidad? Gracias.